En las tablas, en los escenarios y en las vidas de cada una de las personas que me ha apoyado todo este tiempo que ha venido estando conmigo, le agradezco a todas esas personas que han tenido gestos maravillosos que me han brindado su apoyo, que todo este tiempo que pasan cosas igual, que les ha pasado en algún momento a todas esas mujeres les quiero dar mi saludo y mi agradecimiento ¿Tú crees que ya estás calmada sobre todos los problemas o todavía hay algún rezado de lo que tú pasaste? Obviamente es un trauma que lo vengo superando, lo vengo tratando con especialistas porque las escuelas van a quedar, los traumas quedan A mí me queda, me despierto por las noches con susto, temblando o tal vez, y no solamente creo que me pasa a mí, sino a todas aquellas mujeres que pasamos ese tipo de violencia no solamente física, sino psicológicamente Aidea Aranda vuelve como portada de una revista Contenta con mi bebé Esa soy yo Sí, contenta con el resultado de mi buen comportamiento Contenta Buenísimo ¿Te parece? ¿Les parece? ¿Qué dicen chicos? Gracias Sí, ese es el resultado de... bueno que tenemos de estar solteras y sin comunicaciones El poder de sonreírle, de volver a sonreírle a la vida de seguir teniendo ganas de seguir adelante No, aún a pesar de todas las cosas que he pasado seguir luchando Soy una mujer luchadora como todas aquellas mujeres que luchamos ¿Fue muy difícil de repente aceptar nuevamente el posar de duda de la revista? Porque pasaba luego de un trauma Claro, fue difícil despojarme de esas prendas pero tenía que hacerlo para... Yo lo tomo como parte de mi terapia Yo lo tomo como parte de mi terapia El cómo me siento Lo que refleja mi sentir es lo que se ve en la revista ¿Qué proyectos para el 2013? Con muchas ganas de hacer teatro